¿Qué es la ley de sometimiento? La visita de Kamala Harris, vicepresidente de los Estados Unidos a Corea del Sur. ¿Protestas en Cuba? ¿Es la hora de la opacidad y del fin de estos regímenes autoritarios? Puede ser. En Irán es muy grave la situación. ¿En Irán es el fin de los ayatolas? La gente se levanta indignada. La muerte de una mujer porque los guardias de la moral entendieron que era una falta gravísima no llevar velo. Y por no llevar velo la mataron. La gente ya no resiste más. ¿Qué es la violencia? ¿Protestas en Irán? ¿El fin de la gente o será el fin de Putin? Fiona ataca en Canadá. Miles de hogares sin luz. Destruyó todo lo que encontró a su paso. El huracán Fiona en Canadá. De manera que Fiona en el Canadá y Ian en el Atlántico. Es el duro panorama que tenemos cuando creímos que en el Atlántico no iba a haber una jornada de huracanes grave en este año. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Federer perdió su último partido. Lo ganó todo en la vida. Venezuela tiene hambre de comida, no de balas. Dice una mujer que protesta contra el régimen. Tiene hambre de comida por la reforma agraria que se hizo allá, parecida a la que se quiere hacer en Colombia. Demandado. Un juez que había absuelto a los militares que habían resultado implicados en el caso de Ayotzinapa. Denunciado. En Arizona, un juez dictó una sentencia donde limita el aborto a los últimos casos de extrema necesidad para salvar la vida de la madre. Arizona sin aborto. Demandado el gobernador de Santis por mandar migrantes a otros estados. Que se trata de un acto ilegal e inconstitucional según las leyes y la constitución de los Estados Unidos. Guatemala detiene una caravana con más de 500 personas. ¿Saben ustedes para dónde iba? Claro, para los Estados Unidos. Caída sin precedentes de la libra esterlina frente al dólar. Está listo el puente Simón Bolívar para el histórico momento en el que se abran las comunicaciones y los venezolanos puedan venir más cómodamente a buscar comida en Colombia. ¿Qué van a hacer los colombianos en Venezuela? ¿Qué tiene Venezuela para vender? Es la pregunta que nos hacemos. Más de 150 mil personas por la selva del Darién. Les repetimos. Más de 150 mil personas. Esa es una ciudad intermedia en Colombia. Lo del Darién es una tragedia humanitaria a la que nadie le ha puesto atención. Presidente Petro, dedíquese a eso más bien. Condecorado el gran músico Elton John en la Casa Blanca. Con lágrimas en los ojos, John recibió esta condecoración del presidente de los Estados Unidos. Siguen las protestas en Rusia. Hay más detenidos. ¿Qué pasa en el Bajo Cauca antioqueño? ¿Se levantaron los bloqueos? A finales de la semana pasada, ¿vuelven los bloqueos? ¿Qué pasa en el Bajo Cauca antioqueño? Pocos de protesta. En Chile, hubo un nuevo terremoto. 7.1. En la escala de Richter, parece que por fortuna, los daños no se causaron sobre las personas, sino sobre algunas estructuras. 12.4. 2. 3. Gracias por ver el video.